Amira, Pablo, muy buenas tardes, buenas tardes a los chicos del piso, efectivamente estamos aquí en el sanatorio de la Trinidad. Recordemos que se llevó a cabo un allanamiento por parte de la comisaría 23 de la policía de la ciudad, que se llevaron la historia clínica, hoja de guardia y el libro de enfermería. Justamente aquí se llevó a cabo este allanamiento, no se vio personal policial, sí que han arribado efectivos, no se sabe bien a qué hora y por dónde ingresaron, lo concreto es que se llevaron lo que acabo de mencionar, el cuerpo bien dijo ya Facundo y ustedes también en el piso, está en la morgue y mañana a partir de las 10 de la mañana será velada en la legislatura porteña. El pedido se inicia porque la pareja de Débora Pérez Volpi, un colega, Quique Saco, fue a la comisaría, apenas se enteró, fue a la comisaría, hizo la denuncia y pidió que se abriera una causa para investigar este tema, la muerte de... Homicidio culposo. Claro, porque no quedaron conformes con la explicación que dio un poco más tardíamente desde el sanatorio de la Trinidad de Palermo, diciendo que tuvo un paro cardiorespiratorio y que la reanimación no fue suficiente. Al no quedar conformes con esto, buscaron otra explicación, fueron a la justicia, primero fue averiguación de muerte dudosa y ahora está calificada como homicidio culposo. ¿Qué significa esto? Que justamente hubo un incumplimiento de deber, algo hay que investigar, hay responsabilidades ahí y hoy de hecho de forma espontánea en la comisaría número 23 de policía de la ciudad se presentó una de las anestesistas que participó de esa intervención, de forma espontánea, ¿por qué? Para poder tener acceso al expediente y para poder justamente ponerse a voluntad de la justicia ante una eventual imputación. La anestesista estuvo una hora después de lo que sucedió, estuvo una hora sin hablar. Perdió el habla, ¿no? Por el impacto de la situación. Ah, perdió el habla, ¿no? Es que estuvo, claro. Y Quique Saco apenas se enteró de la muerte, dijo no puede ser y automáticamente habló con el abogado, habló con su abogado y le dijo, esperá una determinada cantidad de tiempo, si no te dan lo que te tienen que dar, si no te dan ninguna explicación, andá a la comisaría a hacer la denuncia. Y así fue, fue la comisaría 23, por eso la comisaría 23 hace el allanamiento. Quiero estar en el encuentro de la historia clínica, como para poder ver... ¿Qué fue lo que sucedió? ...qué es lo que sucedió, por qué le tuvieron que hacer ese examen. También el libro de enfermería se secuestra para ver los medicamentos que le dieron en el transcurso de su internación. Todo eso, sumado a la autopsia que va a revelar la muerte, de qué murió realmente, si murió porque le perforaron el exófago, porque le dieron exceso de anestesia, todo eso se va a dirimir en la autopsia, porque todos recordemos que los cuerpos hablan, y ahí van a determinar realmente de qué murió. Hasta el tanto, como decía Penélope, la anestesista o la anestesióloga se presentó espontáneamente para formar parte de los peritos de parte. O sea, va a nombrar un perito de parte para concurrir a la autopsia. Sí, hay un detalle también de la información, y no lo destaco porque es mi compañero, sino porque lo dijo Carlos Stroker. Llamó poderosamente la atención, en quienes todos, quienes estuvieron cerca de esta cobertura, que lo primero que se comentó y trascendió, sigue siendo el eje de lo que ahora va a determinar la autopsia. ¿Se entiende lo que digo? No hubo varias interpretaciones. La información de primera mano que manejaba Carlos, es lo que sigue en el tapete para definir realmente qué es lo que sucedió. Ahora, la autopsia lo que va a dar es un informe preliminar. Puede ser que aún falten estudios, y para eso va a haber estudios complementarios que se llevan a cabo en laboratorios, que son los conocidos como estudios ad referendum, que son estudios más específicos, puntuales. Esto va a depender de cuál sea el informe preliminar de la autopsia. ¿Cuánto puede tardar la autopsia? La autopsia tardó horas. No, en el momento. Horas. Horas, sí. Algunas horas, pero va a estar y va a ser de forma preliminar. Después se espera el resultado final y los estudios. La clave para mí es si hubo realmente o no mala praxis, más allá de que ella estaba internada y que se supone que no estaba en una situación compleja de salud, ¿qué lo llevó a eso? Hay que analizar también por qué se le realiza el estudio, en qué condiciones estaba. Si antes de hacerle el estudio se le hizo un prequirúrgico, porque bueno, más allá de que una endoscopía no tiene riesgo, tal vez una persona que estaba sufriendo algún problema de salud no era adecuado para ese momento. Por eso también hay que analizar en qué situación estaba Débora Pérez Volpin y además si realmente hubo mala praxis o no. También hay que resaltar que no es la primera muerte en el sanatorio de la Trinidad. Ricardo Ford en 2013 también falleció lamentablemente aquí. Sí, hubo varios casos ya también de mala praxis. Ahora, es importante destacar que esta calificación de homicidio culposo se debe a cuando. El resultado de la muerte es por la negligencia, la impericia o la inobservancia de reglamentos de los profesionales que intervinieron. Todo esto se puede resumir en la falta de cumplimiento de los deberes a su cargo que tenían esos profesionales. Destacábamos recién el silencio por parte de las autoridades de la Trinidad. ¿Deberían estar diciendo algo? ¿Deberían informar algo más o es simplemente esperar a la autopsia? Dijeron que no van a informar nada más por ahora hasta que la familia lo autorice. Por respeto y bueno, lógicamente por la situación. De hecho, la familia no quería un velatorio, pero justamente ante esto, como es una persona muy querida, hubo mucho movimiento, decidieron finalmente mañana a las 10 de la mañana velarla en el Palacio de la Legislatura. No, Penny, vos bien seguramente sabés que en este caso, por ejemplo, cuando es un sanatorio, un hospital, no puede ser penalmente acusada, ¿no? Ni tampoco hay nadie denunciado, porque ni siquiera la familia, en este caso de la legisladora, denunció a alguien específico ni tampoco, ni a ningún médico, ni al anestesista, ni al sanatorio. O sea que todavía no hay ningún culpable y hay que esperar, obviamente, como bien vos decías, la autopsia y la investigación de por qué murió Débora. Lo concreto es que de algo murió y alguien es el responsable. Está la parte de anestesiología y está la parte que le hizo la endoscopía, el endoscopista. Porque pueden, o sea, si bien no es un tratamiento de peligro, hay que tener sumo cuidado con respecto al tema de la anestesia y con respecto al tema del colocar el tubo en la boca. Claro, durante la anestesia hay que tener en cuenta el oxígeno en sangre y el ritmo del corazón. Tiene que estar muy pendiente a estos dos factores. Bueno, Penny, volvemos ahora allí a la morgue de Buenos Aires, en donde está Facundo Medina. Adelante, Facundo. Acá estamos. Ah, mira, Pablo, ¿me escuchan? Sí, adelante, Facundo. Bien. Bueno, se esperan noticias. Desde este lugar van a salir noticias importantes. En caso, en torno a este caso, que la justicia investiga por homicidio culposo. En este lugar están realizando la autopsia ahora del cuerpo de Débora Pérez Volpin. Y la justicia está buscando a ver qué puede contar ese cuerpo, ¿no? Es momento de que, como se dice en criminología, que el cadáver hable. Bueno, hay que ver qué cuenta entonces el cuerpo de Débora Pérez Volpin que está siendo sometido a la autopsia ahora. Nosotros estamos aguardando aquí ante novedades. Se ven algunos movimientos de autos. Entraron y salieron unas camionetas hace unos instantes. Pero por ahora no ha pasado más que la poca información. Por eso hablaba en la salida anterior de que hay mucho hermetismo en torno a esta causa. O sea, se está manejando la información con muchísimo cuidado. Gracias, Facu. Vamos a estar con toda la información que tengas. Estamos a tu disposición. Sí, les aviso desde acá. Cualquier novedad, les aviso de acá. Sí, seguimos a detalle. Bueno, es la información que necesitamos. Saber qué es lo que ocurre en la autopsia. Así que vamos a seguir en contacto y vamos a seguir informando. Está con nosotros un especialista, el doctor Leandro Arrechea. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Cuando, primero que todo, a ver...